Son las 11 de la noche, quiero ir de jangueo con mis panas Pa' pasar la chilinga a todo dar Esta noche está buena, para ir por la discoteca Cuando llego veo una shorty en su mesa Si ves chiqueta negra, oh, si ves chiqueta negra, oh Si ves chiqueta negra, oh, mira que fin es ella Pa' entender, traiga chiqueta negra a la mesa de la shorty Que hoy se va a beber, hasta el amanecer Sigue bailando, moviendo tu booty al ritmo de la music Rompiendo caderas, rompiendo tu sola Ella baila sola, toda una busadora Aquí está chiqueta negra, al jangueo A ella le gusta hacer tripeo, un gotequeo Si quieres que tenga un paca de dos mil, mil, mil Si quieres que tenga un paca de dos mil, 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 mil Esta noche está buena, para ir por la discoteca Cuando llego veo una shorty en su mesa Si ves chiqueta negra, oh, si ves chiqueta negra, oh Si ves chiqueta negra, oh, mira que fin es ella Esto está heavy, te voy a pegar en una esquina Quisiera probar Son las once de la noche, quiero ir de jangueo con mis panas Pa' pasar la chilling a todo dar Esta noche está buena, para ir por la discoteca Cuando llego veo una shorty en su mesa Si ves chiqueta negra, oh, si ves chiqueta negra, oh Si ves chiqueta negra, oh, mira que fin es ella El Ángel Guardián El Ángel Guardián Luciendo en el beat Jay, si, si El Grimilal, si En el beat Urbanity Records Haciendo la bailina de mi tema Brand Judy Chico Millonario Metro La story es una alcohólica anónima Le gusta chiqueta negra El Ángel Guardián Sabes como lo hacemos ya Ahora un nivel diferente Hey, 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 hey